Llega a Tandil lo mejor de la ganadería y lo mejor para tu negocio. Llega la Nación Ganadera. Del 16 al 19 de mayo en la Sociedad Rural de Tandil, con jornadas y conferencias sobre el negocio ganadero, pasturas, nutrición y genética. Exposiciones de otoño de Hereford y Limusín, remates de invernada y vientres seleccionados, concursos de jurados, caballos criollos y muchas novedades. La Nación Ganadera, lo mejor de la ganadería y lo mejor para tu negocio. Del 16 al 19 de mayo en la Sociedad Rural de Tandil. Invita Diario La Nación.